Hoy vamos con otro vídeo actualizado, continuando con estas guías 2.0 de campeones. Hoy toca a Sil de los Dracos, un campeón que su guía se queda bastante, bastante antigua, no existía la Torre del Destino, no se utilizaba de la misma manera que se utiliza ahora y el campeón no ha cambiado, pero el contenido del juego sí y para lo que ella es buena ha cambiado. Entonces, casi que os podéis olvidar un poco de la guía anterior, ya que la forma que la vais a ver hoy es la forma más óptima, tanto para el contenido que estáis haciendo en vuestro momento del juego como para el contenido más avanzado de cara al Lady Game. Así que vamos con la nueva guía de Sil de los Dracos. ¡Hola, hola, Junkies de Rise of Legends! ¿Cómo estamos? Aquí Senda y vamos a hablar de Sil de los Dracos, un campeón obtenible free to play gracias a las recompensas de acceso diario, ¿vale? Simplemente ibas jugando poco a poco. La última recompensa de aquí de los 180 días tenéis a Sil de los Dracos, de modo que es un campeón que si no tenéis todavía la vais a conseguir con el tiempo y que muchos seguramente ya la tengan, pero no ande o bien equipada o no ande todo lo bien equipada que podría ir o no os funcione lo bien que es capaz de funcionar. Vamos a ver a Sil de los Dracos, ya os digo que como seguramente todos lo tenéis o lo vais a tener o la hayáis visto, es muy fácil ver qué habilidades tiene entonces no vamos a ir una a una a ver todas las habilidades del campeón qué es lo que hacen, etcétera, etcétera, porque todos ya lo sabéis. Lo que vamos a ver es por qué va equipada así, qué ventajas nos da tenerla equipada así y os vamos a ver un poquito también dónde del contenido más avanzado del juego se puede llevar y por qué funciona así. Lo primero que puede llamar atención es su poder, 73.000, no está mal. ¿Qué quiere decir que un campeón tenga mucho poder? Pues que tiene mucha resistencia y aquí pues como podéis ver no es la máxima resistencia, son 353. Tengo un comodín en caso de que en el juego en el futuro saquen todavía más contenido que es meterle esta última maestría de aquí que me daría más 50 de resistencia en total 400 de resistencia. Pero esto no es lo importante, lo importante es que vierais que con 350 es un buen número, es un mínimo o es un... Vamos a decir que es un número cómodo, es un número no mínimo ni máximo pero es un número razonable de resistencia que tener para afrontar la Torre del Destino en difícil. El estilo de los dracos se usa mucho la Torre del Destino en difícil equipada así como la acabáis de ver. Sirve no solo para la Torre del Destino sino también para carrear la campaña, para carrear arenas, para dragón, para golem, incluso para caballero de fuego porque tenemos un golpe que baja barra de turno y reduce velocidad cuando pongan ahora las mazmorras 25. Los bosses reducir velocidad va a venir muy bien contra el caballero de fuego, contra el bajar barra de turno los bosses son inmunes un 50%, entonces si aquí en este caso podemos bajar un 15% de barra de turno bajaríamos un 7,5% lo cual no es mucho pero bueno, es una pequeña reducción de barra de turno, a dos aturdir en área, podemos aturdir en área y a tercera un revivir. La clave de estilo de los dracos es un poco la combinación de todas. Tenemos un aura super importante que nos da un aumento de velocidad a un campeón al azar y nos cura. Esta cura continua todos los turnos es uno de los motivos por los que estilo de los dracos es tan buena. Es un campeón que cura sin necesitar utilizar skills, no es un campeón healer porque un healer podría ser por ejemplo en Bad el Cazar, en este caso donde está Bad el Cazar aquí, que sus habilidades cuando es su turno lo que hace es pegar y hacer daño. El estilo de los dracos cura siempre con que sea su turno además de hacer algo, entonces las curas están muy bien, son curas gratis. La llevamos por esto, la llevamos por el reducir velocidad que les entra a los bosses del destino y que nos ayuda a tener nosotros más turnos de modo que les podemos hacer más daño. Esta nos viene muy bien para controlar oleadas, al turcir a los enemigos tanto en la arena como en los oleadas de la torre como en, yo digo, en arenas 3 contra 3, yo la uso en arenas 3 contra 3, nos viene bien. Y un revivir nos viene muy bien porque es un pack completo. O sea, no solo hace, no solo pega, controla, cura, sino que además también revive. Nos hace ese rol extra y ese revivir extra en caso de no tener otro campeón o de no tener ningún revividor o de no tener simplemente pues espacio en nuestro equipo de la torre del destino para meter a un revividor. Entonces, estilo de los dracos, ¿por qué va así? ¿Qué stats le he puesto y cómo la he querido equipar así? 50k de vida, no cura en función de su vida, sino que cura cada vez que sea su turno, pero le da bastante resistencia, le da bastante aguante, así como 4.300 de defensa, porque es un campeón a fin de cuentas de defensa, queremos que aguante. Cuanto más dura sea, más va a aguantar, más turnos va a curar, más turnos va a estar molestando a los enemigos y más posibilidades tiene de ser capaz de revivir a alguien. Al ser más dura, morirá más lento. ¿Qué más tenemos? Velocidad podría ser más alta, podría ser más alta. Lo único que le he priorizado un poco, puntería y resistencia, para que me sirva mejor en otros sitios, pero esta velocidad la compensaré o la he compensado con el setting cansable. Aunque no sea la más rápida del mundo, si tiene dos turnos ella misma, pues son dos turnos que está curando, dos turnos que le baja los cooldowns, y tenemos el de revivir listo cuanto antes. ¿Qué más tenemos? Por realidad crítico, daño crítico. Es un campeón que no pega mal, no pega mal, no diría que es un nuker, los multiplicadores son normalitos, el daño que hace es normalito, en área a lo mejor puede pegar 50k, 40k en básico, con un equipo más o menos nuker, con esta misma defensa, pero yo pienso que su función de nuker no es tan importante, como lo es el mantenerse viva y el ser capaz de curar y de revivir y de controlar. Entonces yo no le he priorizado, no le he prestado atención ni la probabilidad de crítico ni el daño crítico, porque me dan un poco igual las dos. Ya tengo campeones que meta en un setup para hacer daño, este el de los dracos no es su trabajo el de hacer daño, entonces prefiero que vaya muy tanque. Y luego el resto, pues eso, resistencia 350 es suficiente para los bosses de la torre, y luego pues puntería 248 va bien para arenas, va bien para mazmorras, para la torre del destino me da un poco igual, porque tengo otros campeones que ya me hacen el daño, o otros campeones que ya me hacen el control, como por ejemplo Tormin, que es más completo a la hora de controlar, tenemos congelares, tenemos aturdir, tenemos frenesino, tenemos el incitar, entonces si tenéis a vuestro Tormin por ahí, con set de aturdir, pues ya obtenéis una posibilidad de aturdir aquí extra, y el set de los dracos la podéis llevar en más para curar y para revivir, y para proteger, que no para aturdir, aunque ese aturdir está muy bien. A nivel de stats, pues defensa, porque como he comentado, defensa, velocidad, a nivel de pecho, resistencia, puntería, resistencia porque tenemos que llegar a los 350, botas de velocidad, estos sets están muy bien, el set de inmortal es un set muy divertido, porque al ser un campeón que tiene mucha defensa, y que además se cura, esto es una cura extra, entonces todas las curas gratis que tenga, van a valer más, ya que es más difícil quitársela, de que es más difícil hacerle daño, porque tiene mucha defensa, entonces tenemos velocidad, aquí a nivel de su stats, pues ya podéis ver por dónde van los tiros, HP, puntería, defensa, por aquí puntería, defensa, HP, bien tanque, que aguante bastante, defensa, puntería, velocidad, por aquí tenemos probabilidad de crítico HP, no tenía ningún arma mejor que esta, guantes con velocidad HP, y a nivel de estandarte, pues resistencia para llegar a los 350, aquí he puesto HP, podría poner cualquier cosa, básicamente, pero HP o defensa, ambos van bien, pero cualquier cosa con puntería y resistencia, pues es lo que buscamos, y luego, pues un anillo de defensa, con defensa porcentual, vale, a nivel de stats, así iría un estilo de los dracos, yo creo que para el contenido late game, a mí me ha servido bastante, con el boss final de la torre del destino, con el dragón eterno, con el grifo, la he llevado a casi todos los bosses de la torre del destino, porque es muy, muy buena, y a nivel de maestrías, como comentaba al principio, pues todavía tengo aquí 50 puntos de resistencia más extra, para el día que quiera meterles, lo que yo he priorizado, la presencia de admible, por un 5% más de meter a turdir, vale, 5% no es súper importante, pero es que me daba igual, 350 más, eh, 50 más de resistencia, que 50 menos de resistencia, y la otra rama, pues nada, curitas por aquí, más vida, más curas, más probabilidad de aplicar, de aumentar barra de turno, para tener más turno más rápido, para curar más veces, y luego, pues más o menos, sería las maestrías de estilo de los dracos, para el late, a nivel de la rama de ataque, me da igual su daño, ya os digo que no es un campeón, que yo lleve por daño, para daño, meto a Trunda, meto a Tormin, meto a cualquier otro campeón, que lleve para hacer daño, pero no es el caso de estilo de los dracos, dentro de la torre del destino, difícil, tenemos, no sé cuándo estéis viendo este vídeo, pero ahora mismo, la rotación actual, es el dragón eterno, y dentro del dragón eterno, pues aquí no la he llevado, pero es un campeón, que con sus curas, nos puede dar bastante sustain, bastante supervivencia, tenemos un revivir, tenemos como digo, curitas continuas, a turdir en área, que nos puede venir bien, para controlar los minions del dragón, y en ese caso, pues sí que es muy buena, pero en otro tipo de bosses, por ejemplo, aquí ya os digo, a lo mejor en el dragón final no, y dependerá muchísimo, de qué campeones tengáis, porque recuerdo, estamos hablando del late game, los legendarios del vacío, cada persona tendrá, diferentes campeones en su cuenta, para bosses como la araña de venenos, pues yo aquí, en este caso no la he utilizado, pero sí que podéis ver, que compañeros de clan sí, vale, por aquí es el de los dracos, por aquí es el de los dracos, si seguimos mirando más bosses, el dragón de magma, pues aquí yo usé el de los dracos, que está aquí abajo, aquí también más el de los dracos, es un campeón, que más o menos se usa, si miramos el grifo, el grifo yo creo que aquí, el de los dracos es muy muy buena, en el grifo 90, si miramos dentro del mejor grupo, aquí creo que todos los compañeros de clan, la han usado, es un campeón, que como digo, para ser free to play, me parece de lo mejorcito, un sitio bastante interesante, bastante guay donde verla, es en el grifo máximo, vale, esto lo podéis hacer, tanto en normal, como en difícil, la clave de este grifo, y el por qué estil de los dracos, va con mucha resistencia, voy a dejar que se hagan las oleadas solos, el por qué estil de los dracos, va con mucha resistencia, es porque recordemos, que estil de los dracos, baja barra de turno en básico, y mete a reducir velocidad, recordemos también, que si al boss, le bajamos barra de turno, el boss estil de los dracos, nos devuelve, el bajar barra de turno, que es lo que quiero conseguir con esto, pues atacarle a él, bajarle a él, su barra de turno, pero que él no me sea capaz, de bajar la barra de turno a mí, porque yo se lo resista, por qué se lo resisto, porque tengo mucha resistencia, con 350, yo os digo que es un número, bastante redondo, bastante clave, que le podéis meter más, pues le podéis meter más, y irá todavía mejor, y más estable, pero con 350, yo creo que es un buen número, es aquí, para controlar oleadas, viene muy bien, todos controlados, todos aturdidos, y bueno, vamos a saltar directamente al dragón, al dragón no, al grifo, y vemos exactamente, cuál es la función, y lo bien que va a estar resistiendo, todas las cosas, vale, llegamos al grifo, vale, el grifo nos ataca, porque es más rápido que nosotros, aquí es lo que yo decía, que es muy clave, vale, si nosotros le atacamos a él, y le queremos bajar barra de turno, la clave, a ver si no recuerdo, a ver qué habilidad era, que nos devolvía, aquí los efectos de barra de turno, se reducen un 50%, pero es que además, este tío, si no recuerdo mal, tenía también una pasiva, que nos decía, que cada vez, siempre que se reduce, barra de turno de grifo, las barras de turno, de todos los enemigos, se reducen en igual medida, de modo que yo quiero ser capaz, de pegarle al boss, y pum, bueno, aquí en este caso no lo hizo, aquí obtuvo turno adicional, como veis, por el set incansable, turno adicional, tenemos dos oportunidades, le intentamos atacar de nuevo, nos lo resistió, bueno, no pasa nada, la clave es eso, que ser capaces de bajarle barra de turno, de tenerlo controlado, y además, de que no sea, de que él no nos baje a nosotros, la barra de turno, o sea, dejarla aquí, a cargarlo un poco, o incluso lo podemos dejar en auto, a partir de aquí, veis resistido, resistido, no me puede meter nada, todos los debuffos, que le estoy metiendo yo, al llevar mucha resistencia, ni a Stiel de los Dracos, le entro nada, ni en mi caso a Mártir, le entro nada, porque Mártir va igual, va con mucha resistencia, le atacamos, turno adicional, veis que pone resistido en Stiel de los Dracos, porque no fue capaz el boss, de bajar la barra de turno, aquí le metemos rebucir velocidad, y bueno, lo vamos a dejar full auto, ya os digo que el grifo este, mi composición está equipada, está hecha, para que nos funcione el grifo, pero simplemente quería que vierais eso, la cantidad de resistir, la cantidad de resistencia, perdón, que tengamos en nuestro equipo, va a determinar pues, los buffos enemigos nos los va a quitar, o sea, los buffos nos los va a quitar siempre, esto no se puede, la eliminación de buffos no se puede resistir, lo que sí que se puede resistir, es esto, cuando el boss nos quiere traspasar de buffos, cuando el boss nos quiere traspasar porquería, si tenemos mucha resistencia, él no va a ser capaz de hacerlo, aquí poco a poco vemos que se va cargando, ahora Stiel de los Dracos, cuando pueda y tenga oportunidad, revivirá a Drekstar, y ya os digo, es cuestión de tiempo, simplemente pues, esta se también aguanta bastante, Rotos es muy muy top en esta mazmorra, mártir con todos los contraataques, conseguimos turnos extras, y Stiel de los Dracos, pues a medida que va a ir curando poco a poco, es capaz de ir reviviendo también a mis propios campeones, tenemos Grifo completado, yo os digo que a veces va más rápido, a veces va más lento, a veces muere alguno, en este caso pues quedó Rotos vivo, a full de vida, entonces lo acabó bajando él, pero vamos, la clave ya os digo, que en este caso Stiel de los Dracos, es que cura, que tiene muchos turnos adicionales, que nos revive, y que además se resiste a cualquier porquería, que nos quiera meter, en este caso el Grifo, en el caso del boss final, en el caso del dragón eterno de la torre, en cualquier dificultad, recordemos que este bicho también nos pone habilidades en cooldown, Stiel los puede resistir, si la queréis meter aquí, yo os digo que yo aquí no la usé, porque tengo mejores campeones, o tengo otros campeones, pero también es una opción muy válida, en algunas de estas guías de 2.0 avanzadas, me comentáis o me decís, que no hablo de los campeones en facciones, si estoy haciendo una guía 2.0 de un campeón, siempre quiere decir que es un campeón bueno, y que siempre va a ser útil en facciones, entonces ni que decir que da, que Stiel de los Dracos es muy buena en su facción, ya os digo, por las mismas razones, os cura, os revive, controla, baja barra de turno, mete a reducir velocidad, es un campeón muy completo, y yo pienso que a día de hoy, es lo mejor free to play, que nos ha dado el juego, es un campeón legendario, que es mucho mejor que Vizix, y Vizix se supone que es una legendario del vacío, y que tardamos más en conseguirla, pues para mí Stiel de los Dracos es superior a Vizix, y de mucho además. Pues nada, lo dicho gente, hasta aquí el vídeo avanzado, la guía actualizada de Stiel de los Dracos, creo que esta guía es mucho mejor que la anterior, mucho más factible, y mucho más lógica que la guía anterior, espero que os haya parecido interesante este vídeo, esta build de Stiel de los Dracos, hacedmelo abajo, saber en los comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.